El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este lunes en Palacio Nacional a su homólogo de la República de Costa Rica, Carlos Andrés Alvarado Quesada, quien realiza una visita oficial. La llegada de Alvarado Quesada fue presidida por una guardia de honor de elementos militares. En el patio central del recinto se dio la bienvenida al mandatario de Costa Rica y se realizaron honores a la bandera de las dos naciones. Ambos presidentes subieron la escalera al segundo piso en Palacio Nacional, donde se reunirán en privado para tratar temas migratorios, culturales, políticos y comerciales.